Vamos a hablar con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para ver cómo viene la cuestión por ahí. Algunas informaciones decían que el fútbol está preparándose en Uruguay para volver y que el gobierno uruguayo dice vamos despacito, vamos tranquilos, vamos a paso seguro, corto pero seguro, no nos apuremos. Vamos a ver cuál es el panorama ahí. Nos gusta ver lo que pasa en Europa por una cuestión que nos muestra una ruta que seguramente vamos a tener que transitar en algún momento en cuanto se den las circunstancias para la vuelta y nos gusta en este momento ver a todo el alrededor en la Argentina porque obviamente somos todos vecinos, tenemos las mismas inclemencias climáticas, la misma estación del año y en su inmensa mayoría, claro está, no todos, pero esto nos permite más o menos estar, trazar algunos paralelos para ver cuál es la realidad de los demás y ver cómo vamos caminando. Ignacio Germán Sosa, mi nombre, estamos con Gustavo Sima, con Damián Trigini, con Fernanda Bonell en Club 947 aquí en Segundo Tiempo. ¿Cómo va? Un gustazo estar con ustedes, buenas noches y a las órdenes para lo que ustedes consideran. Bueno, ¿cuál es el panorama en el fútbol uruguayo respecto de una potencial vuelta? ¿A prácticas? ¿A jugar a puertas cerradas con los protocolos que corresponden? ¿Eso está hoy realmente lejano? ¿Es una posibilidad a estudiar severamente para que no sea tan lejano ese retorno? ¿Dónde tendríamos que ubicarlos? No, nosotros tenemos una hoja de ruta que venimos cumpliendo con mucho cuidado. Tenemos, la verdad, en el sentido criterios sencillos que estamos adoptando desde que se pronunció esta crisis. El primero de ellos fue atender escrupulosamente todos los lineamientos dictados por el gobierno y trabajar muy cerca del mismo. Tenemos realmente en ese sentido una concepción muy cercana en cuanto a la forma de transitar la crisis y de primera nos pareció muy importante también ir más allá de lo que los decretos establecían y nosotros también profundizar la línea en el ámbito del fútbol, la misma línea que el gobierno nacional estaba manejando. Y en ese sentido creo que hoy estamos muy bien posicionados porque hemos ido dando los pasos muy cautelosamente, no cedimos a la tentación de volver como otros sectores estaban presionando de repente al principio de abril, a mitad de abril. Logramos ir monitoreando la situación sanitaria, logrando resolver algunos temas laborales de nuestros jugadores, de nuestros entrenadores, de los funcionarios, del fútbol en general, no solamente de la asociación, y hoy tenemos realmente una buena base como para cumplir hacia adelante con el operativo retorno que involucra un protocolo que presentamos en el 26. Luego la espera en estos días de la homologación del Ministerio de Salud Pública que estimamos puede demorar unos 10 días, desde el día 26 en la noche que llegó ese documento al Ministerio. Con esa homologación, dentro de 10 días, en el plazo que va entre el 26 y el día 8 de junio, que es lunes, que es la referencia que tenemos, nosotros vamos paralelamente obteniendo todo lo que es el material para hacer los test, los test de COVID. Estamos pensando en la alianza con la ciencia, poder hacerlos a través del Instituto Pasteur de Uruguay, y una vez que tengamos resuelta la vía por la cual realizamos los test, entre el 10 y el 17 aproximadamente poder testear a todos los jugadores profesionales del fútbol uruguayo, más los oficiales, técnicos y demás funcionarios esenciales que trabajan alrededor de los planteles. Con eso podríamos estar pensando en volver a los entrenamientos en esa fecha, 17, 18 de junio, con un periodo mínimo de unos 45 días, un periodo aproximado de 45 días de preparación, y ahí poder atender la fecha que nosotros en primer lugar pusimos como objetivo de retorno, que es el 15 de agosto. Imaginate que ahí tendríamos 15 días más de margen. Eso es lo importante, poder trabajar con 15 días de margen para cumplir el objetivo del 15 de agosto, estamos hablando 17, 18 de junio. Sí, los 45 días te están dando final de julio, principio de agosto, y tenés una quincena ahí que se tomaron como para poder cumplir, por si hay alguna cuestión en el medio que retrasa todo. Entonces ahí tenemos la opción de, si el panorama epidemiológico en Uruguay sigue siendo alentador, poder adelantarnos en alguna semana, con la fecha de inicio, porque nosotros, no te olvides que tenemos una temporada que recién comienza, no como la de ustedes, que estaba culminando. Nosotros tenemos año civil, no año europeo. Entonces, estamos recién para jugar la cuarta fecha, y tenemos que colocar todo el campeonato durante este año. Y por un tema de promedio del descenso, no le podemos sacar partes al campeonato, porque estaríamos afectando a los que hicieron poquitos puntos el año pasado, y prácticamente dejándolos en el descenso por la vía administrativa, y no es la intención. La intención es cumplir la temporada como estaba prevista, a pesar de que recién estamos empezando, por eso nuestro problema es diferente al de Argentina, es diferente al de Europa, es más duro, y a su vez jugar la mayor parte del campeonato, la mayor parte del calendario posible dentro de este año 2020, considerando que también tenemos que dar cumplimiento a los contratos de televisión que nos exigen un mínimo de 240 partidos en el año, y vamos recién 24, eso se puede lograr en 27 fechas. Si vos arrancás en el mes de agosto, el 8 de agosto, tenés 39 puntos posibles de fijación a lo largo del año, con 27 fechas a cumplir, por lo tanto, tendrías que colocar 7 fechas entre semana, no estarías en una situación utópica, y podríamos desarrollar el calendario como todos pretendemos en Uruguay, de repente teniendo que tomarnos el mes de enero o parte del mes de febrero. Claro, está bien, está clarísimo, por lo menos hay una planificación bastante clara. Te quiero preguntar por Conmebol, desde tu condición de presidente de la asociación uruguaya, porque, bueno, Paraguay también da un paso bastante parecido, como para volver en julio, el 18 es la fecha que están poniendo, después veremos si se cumple o no, pero en principio la Conmebol está en Paraguay, y suena bastante lógico desde el empuje de Conmebol para la vuelta del fútbol, que Paraguay sea el primer país en volver. Pero quería consultarte cómo viene, insisto, de tu condición de la asociación uruguaya, la programación de Conmebol, porque la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tienen protagonistas de todos los países, y no va a ser fácil ese aspecto para encontrar calendario, para encontrar una vuelta más o menos homogénea, producto de la diferente realidad que viven muchos países del continente, ¿no? Claro, la dificultad que tienen los torneos internacionales justamente es la coordinación entre los países, y no solamente entre las federaciones, sino en este caso entre los países, y en ese sentido agrega una dificultad extra a lo que tenemos que planificar nosotros en la federación. Pero la realidad es que, de acuerdo a lo que hemos conversado, tanto con el presidente Domínguez, como con el resto de los compañeros del Consejo, hay un trabajo muy intenso para poder restituir las copas al año calendario, al año 2020, de repente teniendo que tomar algún mes extra que no estaba previsto, algún tiempo que no era previsto para las competencias internacionales, pero que por fuerza mayor hoy tiene que ser tomado. Entonces, yo creo que ahí la gente de Comerbol está planificando muy duramente el trabajo y seguramente entregue una fórmula próximamente. Y eso es lo que fue comprometido en el último Consejo, así que tenemos confianza, vamos a esperar, sabemos que las condiciones no son iguales en todos los países, que hay países que están pasando muy mal. Acá en Uruguay, de repente, como tenemos un territorio pequeño, con una población también pequeña, podemos controlarlo mejor, pero sabemos que este fenómeno es de grandes ciudades y de concentraciones de pobreza, entonces hay una cantidad de ciudades que hoy están siendo tomadas, las grandes ciudades sudamericanas, y el problema luego naturalmente se derrama el fútbol. Tengo confianza que vamos a poder encontrar la fórmula. Ojalá que tengamos la Libertadores pronto otra vez también, con el mismo formato también, como que se venía planificando. Le pregunto por las eliminatorias también, es bastante complicado desarrollarla como estaba previsto, el coronavirus realmente ha complicado las cosas, y después le quiero hacer una pregunta de su condición de economista, acerca de cómo se van a recuperar algunos clubes del fútbol uruguayo y en general de nuestro continente, pero primero quiero saber el tema de las eliminatorias y el inconveniente que seguramente van a tener aquellos jugadores que en Europa tengan que viajar hacia nosotros. Sí, ese es otro problema extra, si tiene alguna dificultad extra las copas de clubes, también acá hay una dificultad extra agregada que es el traslado de los jugadores de Europa hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, ya es otro capítulo que va a requerir una coordinación con UEFA, en la que también los clubes tienen una voz y los clubes son los dueños de la ficha de los jugadores y en eso también tienen sus intereses. Quiere decir que el grado de dificultad es un poquito mayor incluso que la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Pero también sabemos que hay un muy buen nivel de trabajo y en esto hay que reconocer lo que se hace y se hace bien. Así que también esperamos con mucha confianza que el trabajo coordinado en FIFA, el trabajo coordinado entre fundamentalmente con Mebol y UEFA, dé resultados positivos porque también para las federaciones en este caso es muy importante que se mantenga el formato de competición que nos da la base para los ingresos de nuestras federaciones. Fundamentalmente, las chicas como nosotros que somos muy dependientes de los ingresos del seleccionado por televisión fundamentalmente y en este caso sería un golpe muy duro si no podemos satisfacer el formato anterior de nueve partidos y tenemos que pensar en otros como en un momento había manejado, creo que el presidente de la CONCACAF, Fundagliani y creo que fue una declaración desafortunada porque comentó muy prematuramente una posibilidad que todavía tenía posibilidades de, perdón por la redundancia, pero teníamos chances de sostenerla. Así que creo que es importante para nosotros tener este formato, se está trabajando también, tenemos que observar que en ese momento las curvas estén en declive, en algunos casos se han achatado, va a ser complicado pero creo que es posible. Corremos con una cosa a favor también, ¿no? El Mundial se juega en noviembre, si el Mundial se jugara en junio estábamos todos fritos, pero lo bueno es que se juega en noviembre, ¿no es cierto? Sí. Y con respecto a la economía, usted siendo economista, ¿qué percepción tiene acerca de lo que será post-pandemia? Y es nuestra principal preocupación. En Uruguay por lo menos sabemos que lo que viene después es lo peor, porque nuestro principal rubro de ingresos es vinculado a la transferencia de jugadores a los principales mercados del mundo y lamentablemente sabemos que el mundo que nos vamos a encontrar y que ya tenemos pero también vamos a encontrarnos a la salida de todo esto es un mundo más cerrado y un mundo más pobre y que el fútbol no va a ser excepción en la regla. Creo que hay grandes interrogantes acerca de lo que van a ser los valores en los mercados de pases vamos a tener seguramente seguramente hola si ahí te escuchamos de vuelta se entrecortó bueno no nos está escuchando nosotros si a él pero se entrecortó estaba diciendo que vamos a tener valores diferentes lógicamente se van a caer cotizaciones del mercado y demás estaba expresándose el presidente de la asociación uruguaya de fútbol Ignacio Alonso con quien estamos charlando miembro del comité ejecutivo de la Conmebol obviamente viendo qué pasa en Uruguay que está acá al lado y es referencial también respecto de en algunas cuestiones no en todas en otras somos muy diferentes obvio en cantidad y demás y por otro lado qué pasa a nivel sudamericano ahí Ignacio ahí escuchamos otra vez perfecto decía que los valores en el mercado un montón de cuestiones van a ser muy diferentes porque van a ser más bajos obvio después de todo esto en el fútbol ¿no? no se escucha bien ¿no? no 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 lo estamos yo por lo menos no lo no lo estoy escuchando hay que ver si lo podemos reanudar pero hay un tema de señal ahí que se nos va estábamos charlando con Ignacio Alonso insisto el presidente de la asociación uruguaya de fútbol el tapia de Uruguay digamos para ver cómo viene la mano ahí y a nivel continental también pero hay un plan ¿eh? este hay un plan es una planificación que se ha llevado a cabo y hasta ahora por lo que nos viene contando se va cumpliendo perfectamente a ver si si la señal está otra vez porque recién nos estaba diciendo que hay una hay hay precios en el mercado y demás que se van a caer evidentemente después de esta pandemia y que van a ser cuestiones a atender en la economía de los clubes post-coronavirus Ignacio a ver si escuchamos otra vez ahora Sí ahora te estoy escuchando perfecto la realidad es esa nuestro principal rubro de ingreso en el sistema profesional son las transferencias de futbolistas profesionales justamente y vamos a tener hay una afectación clara que la va a testificar el mercado de pases en los próximos meses y además ya es financiera porque se corrieron los plazos en muchos casos hay mercados cerrados completamente a nosotros se nos cerró México se nos cierra Estados Unidos se traslada Europa hay una afectación gravísima en Chile que para una cantidad de equipos en Uruguay es una un mercado interesante de préstamos hay afectación naturalmente en Brasil donde se estaba vendiendo este en buen número con buenos valores y naturalmente lo que pasa en Argentina también con también una situación ya que estaba vinculada más con lo cambiario pero que nos afecta como siempre ha afectado en la historia no solamente al fútbol sino a toda la economía nacional los vaivenes cambiarios de la Argentina así que ahí vamos a tener una fuente de pérdida muy importante tenemos una fuente de pérdida también o por lo menos en los traslados financieros de los ingresos de la Copa Libertadores y Sudamericana que nos caían los cobros entre enero perdón entre diciembre y abril para los inicios de nuestros campeonatos y eso no lo vamos a tener acá en Uruguay pesa mucho los ingresos por copas internacionales somos un mercado futbolístico en una escala más básica de repente para ustedes para ustedes les puede sonar raro pero para nosotros el ingreso por copas internacionales es muy importante y el ingreso que nos va a quedar intacto te diría yo prácticamente es el de la televisión porque después las recaudaciones sabemos que no vamos a poder jugar con público durante todo el año somos actividades de riesgo el gobierno en ese sentido es muy difícil que pueda dar marcha atrás porque tiene que atender la situación de la salud nacional y en esto no puede haber dos discusiones o dos opiniones perdón respecto a lo que a lo que está primero y lamentablemente así los ingresos del fútbol uruguayo en general van a tener un revés no menor al 40% para los primeros 12 meses que naturalmente después van a ir viendo una recuperación pero esto va a tomarnos con contratos que están todavía en vigencia y que vienen del mundo anterior del AC del antes del coronavirus y esto el DC ya no es más antes de Cristo exacto el DC va a ser muy complicado porque los contratos como yo te decía son de antes y va a generarnos una dificultad importante seguramente cuando venzan ahí va a haber posibilidad de revertir pero lo que se perdió se perdió Damián en dos cortitas Ignacio un placer saludarlo también desde aquí desde Buenos Aires igualmente Damián en nuestro segundo tiempo que se escucha en todo el país consultarle por la versión que surgió creo que en Perú y el flaco Gareca dio el punto de vista informal que si la eliminatoria para jugarse con este impedimento de trasladar a los jugadores de Europa debía hacerse con jugadores del medio local él no tenía problemas nosotros no estamos de acuerdo porque no serían las mismas selecciones no serían selecciones nacionales serían selecciones de ligas y eso no es locales claro o sea preferible atrasar el calendario y no recurrir a esa forma de juego digamos por supuesto estamos hablando de selecciones nacionales y no selecciones de ligas para eso creo que deberíamos tomarlo un poquito más para reflexionar y la otra es si o sea la comparación que Uruguay puede hacer con Argentina o con Paraguay siempre tiene asterisco no porque la cuestión no sé como usted mismo definió la cantidad de habitantes como están distribuidos las grandes ciudades la pobreza pero el fútbol argentino no da una fecha de inicio muy optimista por lo menos hasta octubre y pareciera ser la única liga que se encamina a esa fecha incluso en países donde hoy la cantidad de muertos sigue impactando como Brasil hay equipos entrenando y una idea de retornar al fútbol en lo único que nos parecemos mucho Ignacio es en el clima y Uruguay estaría afrontando una fase de entrenamientos en el invierno allí sanitariamente nadie les dijo nada acerca de esto porque en Argentina aparentemente hasta aquí hasta que no asome el calor nadie nadie quiere poner a un futbolista en un campo de juego claro y por eso es que nosotros estamos pensando en el mes de agosto y en eso somos muy conscientes de la situación que vive Argentina que tiene por su conformación demográfica un problema mucho más difícil de manejar que el nuestro es una situación totalmente diferente no nos podemos comparar con Argentina en esto creo que uno cuando a veces ve que se trazan comparaciones enseguida tiene que descartarla uno de repente uno se puede comparar acá Uruguay puede compararse con Santa Fe o se puede comparar con Córdoba o con alguna otra zona geográfica argentina que tenga población similar a nuestra entonces descartado eso nosotros vemos que Argentina no encuentra diferencias pero ahora lo que uno ve de la Argentina es complicado porque tiene los equipos principalmente en la zona metropolitana ahí en Buenos Aires Gran Buenos Aires no vemos que Argentina tenga hoy posibilidades de mayor margen de maniobra que el que está teniendo y creo que también está creo que muy alineado a lo que está manejando el gobierno nacional que está imponiendo una cuarentena durísima por lo tanto el fútbol en eso no puede estar lejano no puede estar sin verlo no puede estar presionando tampoco a las autoridades nacionales que por algo toman determinadas decisiones más allá que puedan ser algunas más defendibles o menos defendibles y con la ventaja que tiene Argentina de poder jugar en el calendario tipo europeo con el campeonato resuelto los descensos resueltos las clasificaciones a copas resueltas tiene otro margen diferente al nuestro y tiene hoy creo una situación de comodidad superior a la que podríamos tener nosotros ojalá nosotros tuviéramos en este momento ese tipo de calendario y pudiéramos resolver las cosas de manera diferente no nos gustaría tener las condiciones sanitarias actualmente de la Argentina pero creo que hoy en el fútbol argentino me gusta opinar sobre sobre el vecino sobre los que no somos nosotros pero creo que está operando de acuerdo con la realidad que tiene por delante para cerrar Fernanda Bonel hola Ignacio como estás un gusto tenerte en este segundo tiempo igualmente Ignacio al margen del coronavirus cuál ha sido el mayor desafío al que tuviste que enfrentarte dentro de esta segunda presidencia en la asociación del fútbol el desafío más grande es el cambio de estatuto en donde estamos con un panorama político completamente diferente al anterior y yo provengo de un comité ejecutivo que también tuvo una actuación de cuatro años y medio que incluso terminé este con entregando yo mismo la 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 bandas presidencial a la intervención pero creo que toda esa dinámica política nos impuso como dicen ustedes allá una grieta en varios sectores del fútbol y tenemos una politización muy fuerte y el desafío más grande justamente es tratar de surcir para terminar con esa politización que tenemos acá en nuestro fútbol con algunas acciones concretas que sean de beneficio para todos más allá de las diferencias políticas que tenemos Uruguay vivió momentos muy duros en los últimos dos años desde el punto de vista político interno y eso es algo que está marcando nuestra gestión en nuestra administración y luego el desafío más grande que tengo como presidente como integrante del consejo ejecutivo actúa poner las condiciones para que el fútbol uruguayo crezca desde la vista de sus ligas internas en esto estamos trabajando en poder armar un sistema de captación de inversiones que aproveche la gran producción de futbolistas la gran generación de futbolistas que hay aquí y que nos permite integrarnos de forma mucho más fluida con los mercados internacionales y que no dependamos tanto de todos estos factores financieros que nos ahogan porque tenemos clubes que tienen precariedad desde el punto de vista financiero que terminan dependiendo de fuerzas comerciales externas al propio ámbito y creo que aprovechando que a Uruguay lo ven mucho de afuera como lugar interesante para invertir y que ha logrado captar inversores muy fuertes desde el punto de vista económico y deportivo como el Manchester City que se acercó a Uruguay y que ya se ha instalado y viene trabajando muy bien bueno con ese faro poder permitir con la legislación vigente y algunas modificaciones que existen que Uruguay sea destino de inversiones de otros grupos económicos de otros grupos deportivos de mercados más grandes que vean a nuestro país con buenos ojos por la estabilidad institucional por la buena generación de futbolistas y también por otras condiciones que desde el punto de vista legal nos dan un diferencial respecto a otros países de la región yo creo que esa es la gran apuesta de este periodo y es el desafío más grande que tengo por delante gracias Ignacio por este rato por favor a las órdenes y cualquier cosa siempre estamos para responder las demandas que ustedes dispongan impecable un abrazo manden yerba desde el Uruguay por favor por favor algún paquetito de yerba de esa muy buena que tienen ustedes un gran abrazo Ignacio Alonso presidente de la asociación uruguaya de fútbol Uruguay tiene un plan y es fin de julio mitad de agosto estirado en 15 días digamos la vuelta del fútbol ahí así como en Paraguay se habla del 18 de julio el continente más o menos va tratando de proyectar qué es lo que va a pasar después de la pandemia pongamos un temita y seguimos en un rato vamos a charlar seguramente con otros de los invitados que tenemos hoy tiene que ser a la distancia porque la verdad que hay muchas cosas para charlar con este invitado ex futbolista pero con un recorrido realmente extraordinario